esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal daniel visoño revela una de las razones sobre por qué extraña a tal en ventaneando el conductor se sinceró y dijo por qué extraña a su amiga todo parece indicar que el tema tal asamiento todavía estará vigente por mucho tiempo más en las conversaciones de las personas y es que no es para menos pues su salida del programa de espectáculos más importante de la televisión mexicana se volvió uno de los más mediáticos debido a la guerra de dimes y diretes que se abrió ahora a casi cinco meses de su salida daniel visoño confesó por qué extraña a su compañera y amiga todo sucedió durante la emisión de este jueves cuando el muñe se rascó la espalda con el respaldo de su silla explicó que se debía a que se quemó de más la espalda y todo su cuerpo durante unos días de descanso antes díganos cómo se rasca usted porque no siempre se cuenta con la mano amiga para rascarse a mí la que me rascaba era ata ata me rascaba la espalda te lo curó por dios y eso lo extraño la verdad dijo daniel es de recordar que daniel y atala hacían una excelente mancuerna a cuadro lamentablemente y de acuerdo a lo dicho por la conductora tras su salida no han vuelto a hablarse suscríbete para más vídeos